¡Suscríbete al canal! Todos los días, cada vez que sale un episodio del desahogo y un chin más, todos los medios corren de inmediato para ver qué noticia sale de aquí. Ya lo saben. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo la trata la vida? Ay, a mí me trata muy bien. Con esta cerveza república. Ya lo saben, ya lo saben. Sí, gran chica. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como todos nuestros invitados. Pero un invitado súper de lujo. Tenemos al diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Tobía Cresco, aquí por la Fuerza del Pueblo. ¡Eso! Bienvenido, Tobía, hasta el desahogo. Hoy se va a desahogar usted aquí. Gracias, Aníbal. Afortunado de compartir con usted aquí en este desahogo. Después de tanto trabajo, tanto estrés y tanta presión, al final uno tiene que desahogarse aquí. Gracias. Afortunado de discutir, ¿verdad? Me imagino que tal vez los temas de la Agenda Nacional, pero con un desahogo. Exacto. Usted está en la onda, Tobía. Usted está en la onda. Me sintonicé. ¿Tan de inmediato? Vamos a iniciar, Tobía, de inmediato. El Poder Ejecutivo propone un proyecto, una reforma para la unificación de algunas instituciones o la eliminación de otras. ¿Cómo ve usted este proyecto y cuál cree usted que deben de ser esas instituciones que deben de ser eliminadas? Mira, en la campaña, el presidente Luda Minadel y el PRM, incluso recuerdo una ex colega diputada que fue senadora y hoy es ministra de Interior y Policía, había propuesto reducir 57 instituciones, pero eso era una promesa de campaña, una propuesta de campaña, porque a veces la cosa, cuando es de la oposición, se toca la guitarra, pero cuando se sube, se toca el violín. Y en ese sentido, ya una vez en el gobierno, el gobierno, incluso el presidente anunció la reducción de algunas instituciones, habló del CEA, de Pro Comunidad, Bienes Nacionales, la CDE, y al final y en definitiva, nosotros, más que reducir las instituciones, lo que hemos visto es que el gobierno las ha ampliado con gabinetes, decretos que crean nuevas instituciones, los fideicomisos que también crean otras instituciones públicas o públicas privadas, y esperamos, ya a nivel que eso no sea un elemento de distraer de los grandes temas de la agenda nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque el gobierno es especialista en eso. Hace un mes y pico, dos meses, al final de la legislatura, el gobierno nos envolvió a nosotros en una discusión del Código Penal, que iba a haber códigos, que había voluntad política. Bueno, pero en lo que esa discusión se dio, por debajo de la mesa, aprobaron en tres días mil millones de dólares de préstamo. Es decir, y finalmente terminó la legislatura y no se aprobó el Código Penal. ¿Qué significa eso? Que crearon una cortina de humo y con el Código Penal lograron lo que querían. Y eso lo digo porque en el caso de la reducción de las instituciones, parece, no, al parecer la situación del gobierno no es muy buena a nivel económico de recursos. Están obligados a una reforma institucional y posiblemente una de las excusas de las posiciones más que populares, populistas, sería la reducción de las instituciones para buscar dinero. Y en ese sentido, pues, nosotros entendemos, incluso así lo planteó el presidente en su proyecto de reforma a la Constitución, de quitarle 53 diputados preferenciales para supuestamente reducir mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno, cuando estaba en la oposición, el mismo Luis Abinadero, ustedes lo han visto en video, diciendo que el gobierno anterior gastaba mil cuatrocientos millones de pesos en propaganda publicitaria estatal y este gobierno gasta diez mil millones. Es decir que con los diez mil millones que ellos están gastando, es el equivalente a diez pesos los diputados que ellos quieren reducir. Entonces, realmente no hay un interés, y uno lo ve en definitiva, en el gasto del gobierno, del presupuesto, que la mayoría casi se ha ido a gastos corrientes, abultamiento de nóminas. Este gobierno ha entrado desde el 2020 hacia acá 116 mil personas en la nómina, dirigentes del gobierno, del PRM, del partido de gobierno, y también han dado 130 mil pensiones, supuestamente pensiones solidarias, que eso sobrecarga la nómina pública. Entonces, tú ves que todo lo que el gobierno ha entrado, 5.2 billones, ha manejado Luis Abinadero del 2020 al 2024, 50 mil millones de dólares en préstamos, 1.5 billones de colocación de bonos soberanos en el mercado local e internacional, dos amnistías fiscales que representaron 20 mil millones de pesos, varios préstamos con el sector financiero, con una triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Banco, y el sector financiero a 7 años sin pasar por el Congreso, y eso viola la Constitución, de 45 mil millones de pesos. ¿Y cuál sería el tema? El gobierno ha gastado mucho dinero y no se ha visto porque no hay obra. No, que yo espero que eso no sea para tapar un escándalo que ha suscitado, no sé si ustedes han visto ayer, en el día de ayer, o en esta semana, ¿verdad?, que se salió a la luz pública, es un medio de que en Cabo Rojo, en el aeropuerto de Cabo Rojo, precisamente el mismo ministro que ha anunciado, que piensa anunciar la reducción de las instituciones, que también está en alianza público-privada y maneja los fideicomisos, se le dio y se le adjudicó una concesión para la construcción del aeropuerto de Cabo Rojo con 321 millones de pesos por encima de lo que... O sea, usted cree que eso de la unificación de las entidades... Sale la misma semana, el mismo día que sale el escándalo. Eso es para tapar, entonces. Bueno, ya uno ha aprendido con este gobierno de que te crea una cortina de humo, te monta un tema, te saca otro tema, y la gente se harta mucho del circo. Yo creo que este gobierno es un gobierno cosmético, mediático, un gobierno de likes y de muchos circos, y yo creo que la gente se harta del circo, y a la gente hay que darle pan también. ¿Son cirqueros? ¿Este gobierno ahora está bien? Bueno, utilizan la parte mediática para gobernar, y la gente, en definitiva, los grandes problemas del país no lo aborda. La gente lo que quiere es respuesta, la gente lo que quiere es que le bajen el alto costo de la canasta básica, el alto costo de la vida, el nivel de inflación. La gente lo que quiere es, sobre todo los jóvenes, los que se han preparado esas oportunidades de empleo, que no hay. El pueblo dominicano, cuando tú lo encuestas, aparte del alto costo de la vida, la falta de empleo, te dice que su gran preocupación es la seguridad ciudadana, la inseguridad que hay en las calles, en todos los zones. Es decir, que en definitiva, lo que necesita la gente es que el gobierno gobierne, que el gobierno le dé respuesta, y que no le monte toda la semana un tema para tumbar otro. No sé si me copia la idea. Claro que sí, pero sin embargo, por ejemplo, usted se habla de una cerveza. Yo puedo tomar la cerveza. Claro, sí, pero espérate, vamos a brindar, vamos a brindar, venga. No, porque es verdad, para nosotros poder seguir hablando hay que enfriarse. No, y se está desahogando el hombre. Olga, es un poco el micrófono de Tobías, ahora que estamos haciendo una pausita aquí, para que se escuche un poquito. Y el traguito también. Yo hablo más alto, si ustedes entienden. No, 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 era que había que ser un poco más alto. Ah, ya, pues ahí enfocamos entonces. Entonces, decíamos que usted dice que la gente lo que quiere es que les resuelvan el problema de los altos precios, de la seguridad ciudadana. La falta de empleo. La falta de empleo. Sin embargo, vemos un pueblo que al parecer no le molesta nada de eso, porque no hay protestas. O sea, todo el mundo como que está anestesiado. ¿Qué usted cree que ha pasado? Bueno, lo que pasa es que, en definitiva, una parte de la población que sufre de esos problemas lo expresa en los carros, en el metro, en el motoconcho, en la guagua de la onza, y en todos los medios donde se, sobre todo las mujeres, ustedes lo sufren mucho en los supermercados y se quejan del alto costo de la vida. Pero la población hasta un momento llega. O sea, no sé si a ustedes les ha llegado precisamente en este mes una multiplicación de la tarifa energética, pero te están dando apagones. Entonces, tú has visto que poblaciones han salido en protesta, porque el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución de la República, y sobre todo que la gente al final, cuando no llega el pan, el circo se le acaba. Yo creo que si tú no le das pan, se te pueden morir los malabaristas, los equilibristas, los payasos, se te pueden morir los animales y hasta los espectadores. Porque en el circo... Pero lleva mucho tiempo, cuatro años. Sí, pero se te muere la gente. ¿De aquel 2022? Con el circo, sí. ¿Qué ustedes creen que tuviera de aquel 2022? Bueno, que la gente se cansa del circo y al final lo que va a reclamar es respuesta. Y todo tiene su tiempo, porque incluso muchas de las cosas que el gobierno utiliza como campaña mediática es para decir medias verdades o medias mentiras, y para sobre todo hacer engaños, manipular las informaciones, manipular las estadísticas... La reducción de los diputados, ¿qué parte de esa estrategia también? Bueno, yo pienso, y uno tiene una experiencia ya, no solamente en la Cámara de Diputados, que ya llevamos 14 años ahí, sino como político de 38 años de mi dilatada carrera política y de mi vida, que tengo 56 años de edad, que el gobierno pudiera estar utilizando la reforma constitucional y la reducción de los diputados como una medida, vuelvo y repito, más que popular, populista, son las dos cosas, porque al que tú le preguntas si quieren reducir los diputados, bueno, te dicen no solamente reducirlo, vamos a eliminarlo todo, vamos a un Congreso unicameral o vamos a eliminarlo todo, porque hay una percepción dentro de los diputados que debemos nosotros mejorar esa imagen, y en ese sentido yo creo que pudiera ser utilizada la reforma constitucional con los temas precisamente más populistas, como es la reducción de los diputados, y la unificación de las elecciones, para pasar por debajo de la mesa lo que sí está obligado el gobierno, Carolina, que es a la reforma fiscal, que esa sí le va a dar en la madre a la gente, le va a dar duro, le va a dar duro en el bolsillo de la gente, le va a dar duro en el estómago, y sobre todo, sobre todo a las masas populares y a la clase media, media baja, con esta reforma fiscal que el gobierno pretende, creo que recaudar más de ciento y pico millones de pesos, generalmente, aunque te digan que va a ser progresiva, ¿y qué significa progresiva? que pagaría más lo que más tienen y pagaría menos lo que menos tienen, pero en definitiva, en la práctica, lo que se da es que de manera directa o indirecta, el pueblo, la masa popular, es el que paga los platos rotos. En esa línea de la primera pregunta que hizo Yanivé, a su juicio, ¿cuáles serían esas instituciones públicas? Si sigo bebiendo, pierdo el juicio. ¿Cuáles serían esas instituciones públicas que deberían irse? Mire, yo creo que sí, que hay instituciones, aquí hay duplicidad, triplicidad, cuatruplicidad, y hasta quintuplicidad de instituciones, y yo te lo digo porque yo precisamente sometí un proyecto de ley que eliminó cinco instituciones que eran casi, más que favorecer el desarrollo del sector, eran instituciones fantasma, intelequia, y eliminamos la OTTT, el Fondé, el CAR, la caja de jubilación y pensión de los choferes, la DTTT, y unificamos todo en el Intran. Eso es una reforma institucional, y se unificaron las bases de datos, la nómina, el personal, la especialización. A eso es que deberíamos ganar, pero de manera rápida te digo una. Bueno, este gobierno es un gobierno de una élite, de popis, le llama, una élite oligarca, que está gobernando el país, y esa élite, en el caso específico, de lo que ha hecho, sobre todo, de tratando de privatizar todo lo público a través de lo que le llaman alianza público-privada, APP, o los fideicomisos, que es tercerizar a un tercero, valga la redundancia, la administración de la cosa pública que por elección popular se le da al gobierno, y tú se lo delega en otro, y en ese sentido, de manera rápida, aunque el gobierno lo que ha tratado siempre es de dejar frotar los precios, es decir, lo que le llaman la ley de oferta y demanda, dejar que el mercado sea el que defina la política de fijación de precios. Yo te diría que una institución que se puede eliminar, y el país, más que quejarse, yo creo que lo aplaudiría, sería INESPRE. ¿Cuál es el nombre de INESPRE? O Instituto Nacional de Estabilización de Precios. ¿Están estables los precios? Bueno, entonces, ¿de qué sirve INESPRE? No sé si me entiendes, sí. Si nosotros hemos dejado que los precios de los productos se vayan al juego de la oferta y demanda, de la ley de oferta y demanda, y no hay una regulación de precios, ¿de qué sirve tener INESPRE? Te puedo decir una, que es la que más le llega a uno. ¿Y el Ministerio de la Mujer? Bueno, dicen que el Ministerio de la Mujer no ha logrado su cometido, y el Ministerio de la Juventud, y que debería, y yo en parte pudiera comprar la idea, respetando siempre que nosotros los políticos usamos mucho en la campaña, las mujeres y los jóvenes para los votos y para movilizar a la gente, pero más que enfrentar al hombre con la mujer, o a los jóvenes con los viejos, con los que tenemos juventud acumulada, o que estamos en la madurez de la juventud, y que ya hemos pasado de los 18 años como yo, yo me voy más por la unificación, por un Ministerio de Familia, porque, no sé, con esa influencia que tenemos, todas estas ideologías, no estoy hablando únicamente de ideologías de género, ideologías que vienen con agendas que le llaman 20-30, ¿verdad? Y luego seguiría por ahí. Nosotros estamos cometiendo un grave error, que es segmentando y fragmentando la institución más importante de un país, y de una sociedad que se llama la familia. Nosotros deberíamos ir hacia la unificación de la familia, y creo que como que en cada momento vamos digregando esa unidad que debe tener. Y yo te diría que del hogar, en el hogar inicia y termina todo. La familia es que inicia todo. Los problemas de la sociedad, los problemas del mundo, empiezan y terminan en la familia. Bueno. Tobías, como usted decía, que este es un gobierno de popis, recientemente... No soy yo que digo, es la masa popular, el pueblo, la inteligencia colectiva, como le llaman, el pueblo, que nadie sabe más que el pueblo. Nadie puede superar la inteligencia del pueblo. Bueno, pues como dice el pueblo, recientemente estuvo en el país que visita el secretario. Me gusta la pausa porque puedo seguir refrescando. Terminaríamos en un teteo aquí. Cerveza República Pagan. Sí, 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 sí. Recientemente, Tobías, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonio Piquen, estuvo de visita en el territorio dominicano. Mira, lo dijiste bien, no Anthony, sino Antonio. Lo dijo en español. Lo dijo en español, lo dominicanizó, lo placa, no. Sí. Entonces, estuvo en Haití primero y luego vino al territorio dominicano. ¿Cómo usted cataloga esa visita? ¿Está vendiendo el gobierno actual, el país, a Estados Unidos? Mira, este gobierno ha manejado el tema de Haití y ahora se ha agregado el problema de Venezuela. Nosotros tenemos muchos problemas en República Dominicana y vemos al presidente Luis Abinader con problemas con Haití. Ustedes vieron que el primer ministro no vino a la toma de posesión. Justificó que no había los cielos para volar. Sin embargo, creo que vino los días anteriores a una clínica a atenderse aquí por tierra. Él sí que podía venir por la frontera sin problema y se le habilitaba. Pero también veo al presidente enfrentando a Venezuela, donde aquí hay muchos venezolanos, miles de venezolanos. Y en Venezuela, me imagino, no habrá la misma cantidad de venezolanos que hay aquí porque la situación de allá es muy deprimente. De verdad que sí, que nosotros lo que queremos es que ese pueblo de Venezuela pueda levantarse de su situación económica y sobre todo de todo lo que está pasando. Pero esa política afecta a muchos venezolanos que están aquí, que posiblemente quisieran ir a Venezuela y ahora no pueden para poder ir. Tendrían que irse a través de otro destino porque ya las relaciones están rotas. Pero también tenemos enfrentamientos con Haití. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si tenemos tantos problemas? Nosotros tenemos que estar buscando problemas con Venezuela, con Haití. Y si no hemos resuelto los de aquí, este gobierno no ha resuelto el problema de transporte. Este problema no ha resuelto el problema de los niños de las aulas dominicanos que la están ocupando haitianos. Este problema, este gobierno, tú vas a los hospitales y no hay cama, no hay insumos, no hay medicamentos de alto costo. Es decir, el gobierno no ha podido mínimamente resolver los problemas. ¿Y por qué se está enfrentando con otras naciones? Donde lo que manda la política internacional, las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores, la hermandad entre los pueblos y el respeto a la soberanía de los demás. Entonces yo creo que el gobierno se ha asentado mucho a los intereses de las potencias. Y yo no quiero decir que sea genufleso y servir y que sea entreguista, pero sí se ha llevado mucho de permitir que la República Dominicana, y ahora le cambian el nombre como casas de acogida, se han utilizado la República Dominicana como refugio de los haitianos. Aquí ahora, en estos cuatro años, tenemos más haitianos que en toda la... Porque incluso nos están vendiendo el sueño o el circo de una verja. Una verja que no es una verja, es una empalizada que la brinca cualquier... Cualquier chivo asuano de Azoa te brinca ese empalizada. No, pero no es mentira. Eso no es una verja para proteger y garantizar que los haitianos, que saben de construcción, ¿verdad? Y que saben de cómo hacer cosas y deshacer, sobre todo de deshacer, y no voy a decir que de destruir, pues te puedan violar esa verja. Entonces, aquí no estamos opuestos a la verja. Aunque sí creemos que más que una verja física, nosotros creemos que debe haber una verja económica. ¿Qué significa eso? Que se desarrolle la frontera del lado haitiano para que los haitianos no tengan que venir aquí. Te la van a volar la verja. Mientras que haya mejor situación y condiciones de vida, van a venir para acá. Y tú le puedes poner la verja de cualquier tamaño y van a buscar la fórmula, la forma que con los militares, y ahí encarece el peaje, puedan pasar por la frontera. Si no, el mejor ejemplo es México. México tiene un muro, ¿verdad que sí? Y tiene una frontera y está vigilada. ¿Y cuántos miles de ciudadanos del mundo no pasan por esa frontera de México? ¿Pero quién debería desarrollar la economía de aquel lado? Las potencias internacionales. Porque mira qué pasa, nosotros nuestro presupuesto, muy buena pregunta. Oye, aparte de la cerveza república, desayunate y comiste bien. Y comer el primero, ¿verdad? Si uno no come bien, pues no piensa bien. ¿Quiénes deben? Porque mira qué pasa. Aunque el presidente dijo en esa visita, Yanivel, ¿verdad? Que nosotros tenemos un porcentaje específico de haitianos en las aulas ocupando espacios de los dominicanos. Tú puedes estar seguro que es 10 veces lo que él dijo. Y no estoy diciendo que él esté diciendo mentiras. Es que cuando el mismo gobierno reconoce ante un país como Estados Unidos y su representante, que es que la realidad está y te ponen los números, tú puedes estar seguro que hay un subregistro, que es más de ahí. Pero si te vas a las ocupaciones de cama, tú puedes estar seguro que es más de ahí de lo que el gobierno dijo. Entonces, nosotros, nuestro presupuesto de ingresos y gastos ya no aguanta más. No solamente en el sistema educativo, en el sistema de salud, sino también en el sistema migratorio, en todo. Porque los haitianos ahora mismo están sacando a los dominicanos de todas las plazas. Antes era en la agropecuaria, luego la construcción, después ahora todo lo que es motoconcho, el transporte de pasajeros, hasta el transporte de carga, están sustituyéndolos por haitianos. Pero todavía... Tú vas a una torre y fácilmente quien te abre la puerta de una gran torre es un inmigrante, no como decía haitiano, extranjero para no... Pero está aportando entonces a la economía dominicana. Y República Dominicana es nataria de los derechos humanos y la educación y la salud son derechos universales y no se los podemos negar. Y no quiero que me digan, ¡ay! Esta es pro haitiana. No, no. O sea, estamos hablando de este... Yo te lo compro eso y estoy de acuerdo contigo. No se le puede negar la salud a una parturienta que entre, porque tú sabes que lo que hay es mafias. Hay un gran negocio en contra de la soberanía para venir aquí a casarse con dominicanos y darle la nacionalidad. Pero también, disculpa. ¿Y quién es responsable? Escúchame de nuevo, el Estado, el gobierno. Pero también te puedo decir que ocurre lo mismo con las aulas, no le podemos negar. Ahora, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que Estados Unidos, Francia y Europa sacaría a un europeo, a un canadiense y a un estadounidense de sus aulas para dársela a un extranjero? Un dominicano que está en Estados Unidos puede ocupar una cama y si no tiene seguro no lo atiende. Aquí lo contrario, aquí atienden primero a las haitianas e inscriben primero a los haitianos y los dominicanos lo dejan en Esperen Hall, como dicen. Entonces, no, no, no estoy relajando con un tema. Yo te preguntaría, ¿Estados Unidos permite, Francia permite, Canadá permite y esas potencias permiten que haitianos ocupen sus camas y sus aulas en contra de franceses, canadienses y extranjeros? No, porque allá hay muchas escuelas. Ellos, ellos no, pero nosotros sí. Entonces, nosotros somos una media isla bananera, que no pensamos, que no tenemos independencia. No, yo creo, Carolina, que hay derechos y hay derechos. También hay torcidas. La dejé sin palabras, pero por lo menos la refresqué. No, aquí tengo un desahogo. Lo que pasa, disculpen, es que yo vengo del tapón y esto para mí ha sido un verdadero desahogo y sobre todo con el agua que me han dado. Tranquilo. Ay, 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 agua. Tranquilo. Tobias, mire, ese es el tema de los accidentes de tránsito, la falta de iluminación en las carreteras. Usted tiene una voz muy linda. Ay, ay. Usted lo tocó. Es una voz melodiosa, como dice. Ay, pero bien. Como dice Omega, una vaina vieja. Déjame dar un traguito. Desahógate ahí. Dígame, escúchame. Retomo la idea. Escúchame de nuevo. Este tema de los accidentes de tránsito, la falta de iluminación en las carreteras. ¿Qué es lo que pasa aquí con esa situación? Mira, es un tema que me llega mucho porque tengo 20 años manejando el tema. Yo fui nombrado en el año 2004 por el expresidente Donel Fernández, director general de tránsito terrestre. Duré seis años ahí, el director que más tiempo duró, del 2004 al 2010. Luego de ser electo diputado en la campaña previa, había prometido al país que una vez siendo electo yo iba a lograr convencer de aprobar la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad. Y lo logramos. Después de cinco años y medio, de un periplo y de muchos trabajos y muchos sacrificios. Ustedes no saben cuánto me costó esa aprobación de la ley. Pero logramos unificar al país. Todas las fuerzas políticas votaron de manera unánime porque era reclamada por más de 30 o 40 años para una ley 241 que ya estaba obsoleta. Pero tenemos una gran frustración desde el punto de vista de que la voluntad política que se dio en aquel momento para aprobarla y promulgarla no está actualmente. Este gobierno no tiene voluntad, no ha priorizado el tema, no le interesa el tema. Si le hubiese interesado el tema, los cambios se hubiesen visto. Lo que tenemos es más que un interés por el tema, una contrarreforma a la ley. Los pequeños avances que se dieron del 2017 al 2020. Dijo pequeños avances porque el simple hecho de tú hacer la reforma institucional, establecer el INTRAN, eliminar todas esas instituciones y avanzar con los reglamentos y los corredores y todo lo que se dejó planificado para correr del plan estratégico de movilidad urbana e interurbana sostenible de personas y de carga y de un plan nacional estratégico de seguridad vial que lleve al 2030, por ejemplo, a reducir a la mitad las víctimas mortales por accidentes de tránsito que estamos encabezando el primer país en el mundo con víctimas mortales por accidentes de tránsito con 34 fallecidos por cada 100 mil habitantes. En las vías públicas todos los días morían antes de este gobierno 6 dominicanos en las vías. Y nosotros pensamos que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino y no es así. Los accidentes de tránsito son evitables en un 98% y la estadística ha aumentado a 8. Y si en vez de 6, de bajar a la mitad, que debió haber sido 3, digo, es un objetivo a largo plazo al 2030, porque primero teníamos un objetivo de reducirlo en un 30% al 2025. Y en ese sentido era llevarlo a la media de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Entonces, yo creo que si no hay voluntad política, no se aplican recursos presupuestarios, porque la voluntad política no se dice de la boca, se expresa en disposición y en recursos hacia los sectores que tú dices que tienes esa voluntad y que has priorizado. Entonces, ahí no se ve eso. Hemos tenido cuatro directores del Intran en este gobierno, cuatro, y lo han destituido no precisamente por hacer las cosas correctas. Escándalo de corrupción en esa institución, lamentablemente para nosotros, que duramos tanto tiempo, esperando que el país cambiara, y lo que nos dan es un retroceso. Yo creo que levantar ahora mismo la imagen del Intran, sobre todo con lo que ocurrió con el Intran Gay, con el escándalo de corrupción de los sistemas de semáforos inteligentes, que han entendido que nosotros, la población, somos brutos, va a ser muy difícil, no solamente para este gobierno, sino para un próximo gobierno, no solamente en tiempo y en recursos, sino en esfuerzo, porque levantar la credibilidad del Intran va a ser muy complicada. Es decir, es un reto muy difícil a nivel institucional que le espera el país, y lo digo lamentando, y la forma en que lo estoy diciendo, porque si se paraliza la movilidad, se paraliza el transporte, se paraliza el tránsito, se paraliza la economía, se paraliza el país, y el tránsito, el transporte, la movilidad, la seguridad vial es un aspecto muy importante para el desarrollo. El manejo, el manejo que le dio el gobierno a esa crisis, o a ese apagón que hubo ese fin de semana. Mira, vuelvo al tema, el gobierno se mantiene en un circo, en un gobierno cosmético, un gobierno de light, de redes, y sobre esa base, el año pasado, pues, se destapó el escándalo de corrupción, el amigo de compras y contrataciones, se hizo el que no sabía nada, y era parte, de manera, diríamos, cómplice, porque él sabía de todo lo que estaba ocurriendo, antes del escándalo, y te lo digo porque a mí, me hicieron un programa de investigación periodística, que nunca salió, y ahí se destapó todo, y entonces, después que otro programa, seis meses después, hace el programa, él sale lavándose las manos, lavándose las manos, y en ese momento, mi amiga Carolina, como asá, entonces, el sábado siguiente iba a salir, y no salió, hay que averiguar por qué no salió, porque ahí se están protegiendo, vacas muy poderosas, salió, entonces, en ese sentido, aquella vez, Carolina, se había anunciado, la suspensión del contrato, la suspensión de la contratación, que esa empresa, había plagiado, los documentos, había alterado, y violado el software, de la empresa de fuera, que se había, sobrevaluado, la licitación, en más de 300 millones de pesos, de lo que estaba estipulado, y en definitiva, pues, aquella vez, nosotros habíamos creído, que el Estado, había asumido el INTRAM, y los organismos de inteligencia, porque también aquí, hay un control, no es por los semáforos, no es por las luces verdes, rojas y amarillas, es que esos semáforos, tienen en el pórtico, unas dos cámaras, dependiendo, dos, tres o cuatro cámaras, de videovigilancia, de seguridad, de lo que le llaman videoanalítica, y tienen analítica de video, incluso con esquemas biométricos, que le dan hasta seguimiento, a los ciudadanos, entonces hay una lucha, de intereses, por información valiosa, de nosotros, entre instituciones de Estado, y se lo digo, porque eso incluso, hasta lo denunció, un candidato a diputado, a la circuncisión 3, del PRD, entonces, en ese sentido, que yo digo, que uno fue sorprendido, por Milton Morrison, si el año pasado, se había anunciado eso, y él anunció un sábado, que iba a anunciarle el lunes, lo que se había anunciado, hace un año, no sé si me entienden, es decir, por eso es que creo, que con los semáforos, inteligentes, creo que nosotros, nos están tomando de torpes, ya para culminar Tobías, fue un error, del presidente Luis Abinader, poner a Milton Morrison, en el intran, bueno mira, yo como legislador, hacedor de las leyes, respetuoso de la constitución, tengo que respetar, la facultad, que tiene el presidente, de nombrar, a quien él le dé, no su gana, entienda, que pueda acompañarlo, ser parte de su equipo, de sus ministros, de sus directores, de su equipo, de trabajo, eso es una facultad, que le corresponde a él, yo no la voy a cuestionar, ahora lo que si voy a cuestionar, es que pusieran en el intran, una institución, con tanto problema, mi amiga, Yaniver, a una persona, que estuvo en Edesur, Edesur está en mi circuncrición, en Edesur, antes de ese, director ejecutivo del intran, estar, ¿sabes cuánto eran las pérdidas? 24%, ¿sabes cuánto era la pérdida de Edesur? ahora mismo, anótate y bébete un trago, espérese, las pérdidas financieras de Edesur, rondan un 42%, es decir, que casi la duplica, ese fue el resultado, de Milton Morrison, pero no solamente eso, Milton Morrison, yo pagaba, por ejemplo, de energía, una cantidad, y ahora pago tres veces, más caro, no yo, todos los que están, en ese territorio, pero lo que pagaba, la luz prepago, que en esa circuncrición, los circuitos de Edesur, estaban 24 horas, cargaban 100 pesos, de energía, y le duraba, una semana, ahora cargan 100 pesos, de energía, y duran un día, y un día y medio, es decir, que la tarifa, se ha multiplicado por 5, a nivel de prepago, de recargo de tarjetas, pero también, la institución, no tiene contadores, no tiene cables, no tiene transformadores, y la nómina, el nuevo director, tú sabes que hizo, o sea, que Barrancini, no está, el nuevo, el nuevo, él no está estagando, pero él es parte, de todos los problemas, porque ha estado, toda la vida ahí, y de los intereses, no puede ser, que un generador, esté también dirigiendo, el estado, él es generador, entonces, y todo el mundo lo sabe, aquí este presidente, ha puesto, siempre en las instituciones, a ratón, a cuidar el queso, y pasó en el Intran, con la primera, designación del Intran, entonces, ¿qué te digo con esto? que no es, de muy buen agurio, te digo que, el director actual, que sustituyó a Milton Morrison, que no es dominicano, es argentino, nada más de un fuetazo, porque Milton Morrison, más que lograr resolver, los problemas, del sector energético, en esa distribuidora, lo que trató de hacer, fue, un país posible, lo hizo imposible, abultó, abultó la nómina, abultó, no, no se rían, la nómina, tú sabes cuánto canceló, el director nuevo, actual, de Milton Morrison, 500, más de 500 empleados, ¿qué? es casi seguro, ¿cuándo van esos empleados de ahí? ¿cuándo tú crees que van? ¿Van para el Intran? Bueno, ay mujeres, tenemos que traer a Tobias de nuevo, Tobias, pero mire, antes de irnos, yo quiero hacerme una pregunta, es que a mí, de forma personal, una más, porque van como 40, de forma muy personal, usted como propulsor de la ley de tránsito, ha dicho, se ha mostrado en la disposición, de hacerle una modificación, para que las penas, a quienes incurren en accidentes de tránsito, se aumenten, sin embargo, en el caso de Asua, que fue un caso que nos tocó a muchos, a quienes lo cubrió, y a quienes lo vimos, un grupo de personas, estaba bailando, en medio de la calle, en la madrugada, el conductor venía, se lo atropelló, sin embargo, el ministerio público, lo tipificó, y acusó al chofer, como, le repuso, la garantía económica, no, no, el ministerio público, lo acusó de manejo temerario, y a alta velocidad, esa tipificación, ¿qué le merece a usted? Mira, lo primero que, yo no he dicho, que hay que aumentar la multa, la multa que están ahí, yo creo que, para que empiece, el régimen sancionador, hay que ajustarla, hay que reducirla, yo lo que he dicho, es que se cumpla con la ley, porque las multas actuales, es muy difícil, que el gobierno, pueda implementarlas, porque, ¿cómo son? De uno a tres, uno a cinco, y uno a siete, salario mínimo, eso representa, de uno a tres, diez mil pesos, de diez mil a treinta mil, vámonos a lo penal, pero yo estoy hablando, del monto pecuniario, uno a tres, las leves, uno a cinco, las graves, son de diez mil a cincuenta mil, y de uno a siete, diez mil a setenta mil, las muy graves, es muy difícil, que un ciudadano pague, diez mil, veinte mil, treinta mil, cuarenta mil, setenta mil pesos de multa, entonces la multa, hay que llevarla, a los ingresos per cápita, del dominicano, en otros países, se cobran quinientos dólares, doscientos dólares, pero ganan bien, aquí el salario mínimo, más del cincuenta y seis por ciento, de la población, lo que gana son diez mil pesos, no sé, ustedes lo sabían eso, por eso es que Danilo Medina, lleva el salario de cinco mil a diez mil, porque en veinte años, no se había aumentado, y ahí mismo también aumentó las multas, entonces, yo entiendo, que lo que ocurrió en Azoa, ahí falló todo, falló el factor humano, falló el factor vía, el factor vehículo, el ministerio público, y no el ministerio público, hay un principio, en la parte penal, y ahí te respondería, Yanivéla a ti, que dice que, los accidentes de tránsito, en principio, son un homicidio culposo, son un homicidio involuntario, nadie sale a matar a otro, en un vehículo, se dan situaciones, pero hay unas agravantes, y ahí entro el tema de la imprudencia, la imprudencia es una de las agravantes, está el conducir bajo el efecto de la droga, y el alcohol, carreras de auto en las vías públicas, conducir sin la licencia, no tener licencia, sin la inversión técnica vehicular, sin la póliza del seguro, y bueno, y la imprudencia, ahora, ¿qué es lo que ocurre con la imprudencia, y con estos temas? Que para tú pedir una sanción mayor, de lo que establece la ley 6.3.17, que son tres años de prisión, de uno a tres años de prisión, tiene que probar, en la evidencia, de que el conductor, pues hizo, cometió esa imprudencia, porque en justicia, tú tienes que hacer la carga de la prueba, hay gente que ha dicho que tres años muy poco, porque en la ley 241, habían cinco años, pero nadie había estado preso, ni siquiera una semana, ni un mes, con la ley 241, porque la máxima anteriormente, era lo mataste, no hay problema, el seguro te saca, en 24 horas, no era, o 48 horas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué poner cinco años, si cinco años no se ha cumplido? Yo creo, me voy a lo de ahora, lo de ahora sí, ya los jueces, están sentando precedentes, lo que le llaman sentencias, privativas de libertad, medidas de coerción, y está aplicando, eso es un nuevo modelo, porque deberíamos ver, que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, matar a una gente, en una carrera de motocicleta, en la 6 de noviembre, eso no es un homicidio, un poletario, yo entiendo, que eso es un asesinato, el motorista, que se cruce, y le quite la vida a otro, o haciendo carreras de auto, eso no es un homicidio involuntario, ahí se puede probar, que hubo intención, que hubo dolo, y entonces, en vez de usar la ley 6317, me voy por el código penal, y lo tipifico, como un homicidio, con intención. Bueno, por agradecerle a Tobías, por estar aquí, en el desahogo, y de esta hogar. Tienen que invitarme más. ¡Ah! ¡Los dos! Yo no estoy conduciendo, para que sepan, pero le digo, que dicen que, la cerveza, de inicio, es un desinhibidor, pero después, afecta la salud. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Y aquí se apagó la vela! ¡Y aquí se apagó la vela! ¡El camino es muy largo! ¡Ay, no! ¡Todo bien! ¡Eso fue un gozo precoz! ¡Se le apagó la vela! ¡Ay, carolita! ¡Ay, carolita! ¡Ay, carolita! ¡Que deseamos muchas bendiciones! ¡No hubo que soplar! ¡No hubo que soplar la vela! ¡Porque ella se apagó sola! ¡Se apagó sola! ¡Dale ahí, carolita! ¡Sopla tu vela! ¡Hay que tirar la foto! ¡Tiene la foto soplando! ¡Para que se vea que fue ella que apagó la vela! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sopla y sopla! ¡Sopla! ¡Y pide un deseo! ¡No lo digas! ¡Desalta muchas felicidades, Carolina! ¡Ay, gracias! ¡Es el cumpleaños! ¡Mañana! ¡Ah, pero vamos a cantarte dos piñas con moñas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, cantamos! ¡Tereba tu cumpleaños! ¡Yo me voy a cantar! ¡Tereba tu cumpleaños! ¡Eh, eh! ¡Qué día glorioso! ¡Pido tu dicho! ¡Ah, pero ellos cantan los ojos! ¡Dos piñas con moñas! ¡Dos piñas con moñas! ¡De cumpleaños de Carolina! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para el otro cumpleaños! ¡Ay, oye! ¡Ay, oye! ¡Lo vamos a invitar! ¡Lo vamos a invitar! ¡Usted va! ¡Oh, pero si me invitan! ¡Si no me invitan, no voy! ¡Pero si me invitan, estaré ahí! Bueno, para agradecerle a cada una de las personas que sintonizaron... ¡Me dice si le traje, porque para yo llevaré esto! ¡Ay, no! ¡No hay presupuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a invitarle los miembros! ¡Bueno! Y durante la semana completa se pudiera decir... Bueno... Yo me voy a llevar a Olga para que ponga su voz en todos los spoilers de mi campaña... ¡Mamá, y vamos a dar esta! ¡Un contrato! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!